Ya un poco más centrada quizás, o central podría decir, Giulio Cellini Ramos es mi invitado esta mañana, abogado, analista político. Bueno, siempre que viene conversamos profundamente acerca de los temas, analizar precisamente la política venezolana es compleja y el momento que vive la oposición, sobre todo en este proceso de primaria. Giulio, bienvenido a la audición, ¿cómo estás? Gracias, Eir, para mí siempre un placer estar acá. Este tema de la primaria, ¿se da, no se da? Mucho se especula sobre una implosión dentro del mismo proceso. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la primera cosa a seguir es que la primaria es un mecanismo que está protegido en tanto es una expresión pacífica de un grupo de personas que deciden decidir, valga la redundancia, pues por una candidatura, digamos, entre distintas opciones, escoger una candidatura para un determinado cargo, en este caso para el presidente de la República. Y que está protegido, esto es un mecanismo que está protegido por la Constitución y por la ley, no expresamente, sino como un mecanismo de expresión que la gente tiene, democrático, plural, pacífico, que tienen tanto los partidos políticos como quienes aspiran, en este caso, pues un determinado cargo. Además es una experiencia por la que ya este país ha pasado en otros momentos, es decir, la primaria, el término primaria no es nuevo, es algo que ya ha sucedido y que no ha... Así es, eso que ahí iba. El propio gobierno ha hecho sus procesos de primaria con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, lo cual en este caso no fue posible. Por distintas vías se imposibilitó, se obstaculizó que la Comisión Nacional de Primarias pudiera tener el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, que es además un órgano de todos los venezolanos y por lo tanto tiene la obligación de servir a las organizaciones políticas que de alguna forma representan a otros sectores de la población. Es la naturaleza, ese es su trabajo. Y se dilató las respuestas a las solicitudes que hacía la Comisión Nacional de Primaria, que había decidido además, como es lógico, tener asistencia técnica del CNE, porque en experiencias previas así había sido, sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún sobresalto, aquello jamás había significado en otros momentos, en otras experiencias, algún tipo de problema para el gobierno, ni mucho menos, sino por el contrario, era un grupo de partidos políticos que querían ponerse de acuerdo en torno a una candidatura. Eso por una parte. Por la otra, yo creo que la primaria desafortunadamente ha sufrido una serie de cambios a partir de la decisión de que fuera autogestionada. Y evidentemente, hay que decirlo con toda responsabilidad, lo que estamos viendo de cara a la primaria no es lo que quisiéramos ver. Lamentablemente, cuando analizamos un poco cuáles pueden ser los escenarios a partir de la realización de la primaria y el resultado que ahí se produzca, pues a mí en lo personal me produce grandes preocupaciones, porque la materialización de la primaria autogestionada es realmente complicada, digamos, por lo menos que logre ser exitosa este proceso. Creo que la comisión de primaria ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo, y creo que también tenemos que hacer conciencia de que al ser un mecanismo pacífico, constitucional, democrático y plural, tiene que ser algo que todos los venezolanos, pues de alguna forma, aunque no estemos de acuerdo, los que estén y no estén, pues de acuerdo con una determinada parcialidad política, tienen que defender ese proceso. Lo mismo si fuera el proceso que hace el gobierno, es decir, que se le dé a las bases, que se le dé a la gente la posibilidad de decidir por un determinado liderazgo es algo que es legítimo, que no está mal. Dicho esto, paso a decirte, esas son mis preocupaciones con respecto a la primaria, el tema está, ¿cuál es la alternativa a la primaria? La posibilidad de un consenso, como algunos han hablado, pero es que la oposición se encuentra tan dinamitada, tan erosionada en este momento, que pensar en la posibilidad de un consenso luce realmente complicado, mucho más aún, La primaria facilitaría esa... Exacto, es que la primaria surge como una alternativa justamente a la imposibilidad de llegar a un consenso. Entonces, desafortunadamente al día de hoy la primaria es lo único que queda como una opción para la oposición poder decidir cuál es su candidatura. Pero yo no sé si es mi percepción, pero parece debilitada. Por vía judicial se ha intentado entorpecer el proceso de primaria, el tribunal todavía no se ha pronunciado con la solicitud de que se ha hecho, internamente también hay algunas inconformidades, algunas que se saben y otras que quizás no sabemos, la renuncia de la vicepresidenta de la comisión, es decir, y los candidatos con diferentes posturas, Capriles entre sí me inscribo o no me inscribo porque va a haber condiciones o no, y la posibilidad de que pueda no serlo. ¿Llegar a un consenso sería posible en este tiempo que queda? ¿En el caso de que no sea de la primaria? Yo creo que la urgencia al final puede llevar o puede derivar en que la oposición tenga necesariamente que escoger una candidatura por consenso. Insisto, espero que no, espero que no, porque la primaria tiene que darse, tiene que producirse, la gente tiene que tener la posibilidad de participar y sentir que el liderazgo que surge a partir de ahí tiene una legitimidad de la gente. Eso creo que es muy importante. Ahora, no podemos alejarnos de la realidad y la realidad impone que el gobierno viene haciendo y va a seguir haciendo todo para que la primaria fracase. Cuando se hablaba de la posibilidad de una decisión judicial, cuya argumentación, por cierto, iba a ser muy difícil, porque la primaria no tiene ningún revestimiento institucional, el CNE al no participar, pues esto es como que tú te pares en cualquier plaza pública con una cajita y empiezas a preguntarle a la gente, no sé cuál es su comida preferida en el día, y la gente va metiendo el papelito en la cajita, es decir, ¿dónde está la ilegalidad de eso? Entonces, la argumentación de una sentencia para anular la primaria, pues iba a ser muy difícil, no te hicieron que no lo pudieran hacer, se puede hacer. Sin embargo, pareciera que el gobierno ha tomado la decisión de dejar que la primaria corra autogestionada como es, porque asumen que esto, que el resultado de la primaria, pues va a ser algo que les va a favorecer, ojalá, insisto que no sea así, pero yo creo que esa es la conclusión a la que ha llegado el gobierno y prefieren no asumir el costo político de tomar una decisión por vía judicial que anule la primaria y que eso más bien, si bien la anula, pero también la resucita en términos de opinión pública porque es el gobierno el que la está haciendo ennugatoria, el que está haciendo que la primaria efectivamente no se pueda resucitar. Asumir ese costo para el gobierno pareciera que no está planeado. Tenemos poco tiempo para ir a la pausa, pero ¿qué tan fuerte puede ser la incidencia que tienen los factores que están fuera de la primaria en el tema de la división? 30 segundos. Mira, evidentemente los factores que están por fuera de la primaria, entiendo que te refieres a los opositores, tienen algún tipo de incidencia, participan en la opinión pública, confunden a la población, dividen y tienen por parte del gobierno, pues de alguna forma es como leña al fuego y efectivamente eso tiene un resultado limitado, pero lo tiene. Vamos a la pausa. Giulio Cellini me acompaña esta mañana en entrevista, es abogado y analista político. Hablamos sobre los retos que tiene la oposición venezolana en este proceso de primaria que no sabemos al día de hoy si se va a dar o no. Son las 7 con 29, ya venimos. Son las 7 con 29, ya venimos.